Desde redes asistenciales y el Servicio de Salud Metropolitano expusieron por las investigaciones debido a la eliminación de 300.000 pacientes de las listas de despega del Hospital Sotero del Río en Santiago. Los senadores cuestionaron el desorden administrativo tras las explicaciones y la falta de responsabilidades. Con el aporte de la Mesa Técnica, la presencia del Ministerio de Justicia y la Fiscalía quedaron prácticamente resueltas las votaciones por las discrepancias en las mejoras a la persecución penal con acento en la reincidencia en delitos de mayor connotación. Se trata de la previa antes del despacho por parte de ambas salas. Con presencia de altas autoridades, entre ellas la Ministra del Interior y las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad continuaron las audiencias por las reglas de uso de fuerzas para policías y fuerzas armadas. Si bien el grueso de la sesión fue reservado, se aclararon públicamente temas como las vocerías institucionales. En una semana marcada por la reforma al sistema natural y registral se continuaron sumando votaciones en torno al proyecto. El régimen de conservadores de bienes raíces se mantendrá con los parámetros del modelo actual, el sabido respaldo digital, mientras que vaya sin compatibilidades fueron descartadas. Estas y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.